El paquete electoral, son localidades muy alejadas, el paquete electoral se entregó durante las primeras horas de este día y estamos por recibir ya la confirmación de que el paquete obra allí en poder del presidente en esas secciones de Guadalupe y Calvo y Batopilas. Pero estamos con la tranquilidad de que es nada más la información que no sea confirmada. Por eso lo debemos conocer en términos de que el momento no ha sido así, pero estamos en espera de que ya se nos confirme la entrega de esos paquetes.